Good night, 28 de abril A ver, uno de los mods más chulos de los sim, que lo han actualizado hace poco Es que hay gente que no le funciona, me ha preguntado en los comentarios, que a ellos no le van Vamos a ver Lo explico una vez y no lo explico, no voy a decir más veces lo mismo El mod, killer, o el mod de matar a gente por la calle, matar a tu abuela, matar al perro, o a quien sea Bueno, vamos a ver Los mods, como sabéis, van a las carpetas de mods, pero es que hay algunas veces que si los metéis en sus carpetas Como por ejemplo, los pelos, cejas, color de pieta, esas cosas, ¿no? O lo que sea, así como tengo yo un montón de eso A ver, voy a poner lo del escritorio Un escritorio que valga, vamos a ver Hay muchos mods que no lo leen si están dentro de todas sus carpetas Y sus carpetas, sus carpetas, no lo leen, el juego El lo siente así, pero los sin cuatro son muy especiales Y esto es uno de los mods que le pasa a eso Entonces, hay varios archivos, está El archivo package, ese, el script, ¿no? Que hace que las cosas se puedan hacer, ¿no? Es como un programa, si le quitan lo que no funciona Y luego tiene las animaciones, si os falta alguna de esas cosas, el mono funciona O salen solamente las opciones, sale options, si pinchar en alguien o un tipismo o lo que sea Sale ocio y salen cuatro cosas Sale solamente lo de... para hacer... Complices de un crimen, por si tú es a la otra Eso es lo que sale Y aquí sí funciona, lo voy a enseñar para que lo veáis Y en donde lo he hecho, hay una familia Que son indigentes a tope Todo lo que tienen en el sol, casi todo, es mangado Y piden en la calle, todas esas cosas Y voy a enseñar el mod de pedir en la calle Que ya me lo bajé hace poco Y unos cuantos más que tengo por ahí A ver, importantísimo, esto Actualizad los mods, porque dan falles De que, por ejemplo El menú no se abre O le pinchas algo y no se hace nada Los inses quedan quietos, todas esas cosas Por una tontería de un mod como este Se te puede joder la partida Se te corrompe la partida y ha tomado por culo Pues bueno Estos tipos de mods, A5, por ejemplo El de Extreme Violence, que se llama Bailen, que se llama este El de... El de Sexo a tope, que se llama Willet Willet, ojo, ese También tiene que estar fuera No lo lee sus carpetas, sus carpetas tampoco El Lio del Caso, si lo tengo dentro No, si lo lee El de la fama Ese que tiene ese Instagram, Youtube Para hacer un montón de mod, lo puede hacer de un montón de cosas Y si tiene, es un mod guapísimo Este que está también fuera, si o no, no funciona Es decir, la carpeta de mod, fuera No dentro de mod, de no sé qué Y meterlo dentro, no funciona Os lo enseño Mirad Vamos a ver Uh, qué sé esto La cámara Aquí está, aquí está Esto está Hecho, es un cani Esto es una familia que son una desgraciada Porque mirad, mirad Tiene un gordi Que se llama Norway Ganger Tiene una gorda Pingu Eso por lo de Por lo de la Pingu Es la cosa Eso que son de plastilina Eso Eso No voy por lo del frío Y Pingu Por lo de la Pingu Es la cosa que son de plastilina Y bueno Y ya está por ahí puteando Y luego mirad también Otro modo que está muy chulo Que también tiene que estar fuera Que me lo he oído en Sim De un Sim Meda King De España Bueno Y que se llama Yo Partia Es decir Trabajo a tiempo partida Entonces Sale esta cosa ¿No? Esto de aquí Él pone John Sí, sí Este, sí Que es este Y pone Es que lo he puesto hace poco Supuestamente cuando empiezas a trabajar Son Trabajos que son de Pocas horas Son de dos horas De tres De cuatro Y luego cuando ya termina esto Aparece aquí una cosa Esto ¿No? Una cosa que sale aquí Que es como una lista Y sale un montón de Trabajos de esos Pues postar el coffee Sale el game Sale un montón de cosas O sea, una pedazo de lista En vez de irse Por ejemplo Otro trabajo O sea, van Ocho horas nuevos Diez Puede ser que se van Dos, cuatro Lo que ponga ¿Ves solamente Que es solamente De cinco a siete? O sea, no ha quedado ahora solo Puede ser unos modos Que están chulos también Y el de pedir Es que Compra una Vamos a ver aquí Mira que mata gente ¿No es? Y esto Mirad que pinta Mirad que pinta tiene Esta es un cani Mirad Está manchada de sangre Este es novio De la zorri esta De las aguras Oh, Dios El nombre que le he puesto De a mí Es la de Naruto Pero no es Sakura De esa Bueno, es que Porque me gusta el nombre Mira, mira que pinta Mira Esto es una faria De desgraciada Son Mira Lo que pasa es que Esto en el vídeo No lo voy a poner Porque si no Mira, se pone en cuernos Mutuamente Este sale con perra La otra Se pone con Con la cana Hace guarería Por los ganados Es que esos son Que tengo yo Que no los puedo enseñar Aquí A no ser que ponga Mayor de 18 años En el vídeo Si no me quitan el vídeo Eso no los puedo enseñar A no ser que Un día quieran enseñar En la nueva Hay una cosa Actualización nueva Para Para lo de la jungla Que son los de Willy Wix Ese Wojo Ese Que es el modo de seso Que está mejor hecho de aquí Que se actualiza hace poco Para la jungla Porque papel y gato Ya no funcionaba Como siempre Que al final Que se actualizó el juego Hace Salido a jungla Y se volvió a actualizar Hace unas semanas o así Así que Hay una cosa que no funcionaba Y tengo que quitar Todos los modos que tenía Y actualizarlo todo No funcionaba ninguno El de la altura Me daba fallos El de Harry Potter Iba por ahí No hacía lo que daba gana El del caos La mitad no le hacía las cosas Y estoy con 40 series Y si los modos no van Pues no se me da puta mierda Entonces es que está Quitando Y está todo el día Haciendo eso Porque tengo Muchisos Tengo 23 gigas De contenido personalizado Pues entonces Mira gente El cani este El menta se va a poner Un poro o algo A mandarle aquí Ah Hostia no tiene Vamos a la noticia a comprar Vamos a desplazarnos Al sitio ese donde está Pues te lo despedí Lo vamos a ver Pues eso es lo del esto Que tú vas para acá Pincha en un sí Mira aquí mismo Esta tía Esta es lo que muy Como que Mónica A ver Al menos no que te caiga Mira este gilipollas Mira Mira que el adulto tiene Este Mira este Mira este Mira que acá De gilipollas Pincha en el sí Uh Espérate que le da A un de nueve Deja de hacer deporte Pincha en el sí Y sale A ver Más opciones Estrés bailo Bailo Y sale todo esto ¿No? Alentado Hace ejercicio Yo que sé Un montón de cosas Un montón de cosas Si No funcionara Solamente salía esto de aquí Opciones Entonces Para matar a gente Si le pinchas aquí Por ejemplo Pues mira Pues con esto Una sierra Vamos a encurtar la cabeza Por ejemplo Antes tenía un conflicto De amor Que como no estaban actualizados Y el juego se actualizó Para joder Como siempre La compatibilidad No me salían A mí Eso no salía Salía Que salía No salía sangre No se moría Se convertían en fantasmas Y daban vueltas por ahí Y nunca morían Nunca Salía esto Eso La No miraba La barca nunca Como siempre Deja de hacer deporte Es que tanto asustado Como Hay una He mata aquí Antes a uno Y aquí a otro Está otra gente Y todavía Que miedo Y la sangre si quiere A ver si me deja Antes me dejaba Puede fragar Pero ya no se puede Bueno deja de hacer eso ¿Qué pasó? Venga deja de hacer deporte Está manchada de sangre Mira Venga 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 Aquí ya he dado la opción Antes de limpiar la sangre Me parece A ver Antes me ha dado Vamos a poner Ah Esto El mod De los zombies Ya lo expliqué En el otro vídeo Mira Esto era Que no he contado Para explicar Esto era Coloca en el inventario Venga 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 Y mira la pila De gente Que hay aquí En el gimnasio Joder Estáis todos ¿Qué? Vamos a matar Vamos a matar ¿Qué te acuerdas de ese? Venga Pincha Más opciones Importante Si no están Los cuatro archivos De la animation De la Del muestre No va a salir nada Venga Cuéntate con la sierra Para Para Y ahora Para que Para que Para que Para que Para que Para que Mira Es una De estas A tope Es que Están llorando Aquí Por esto Y aquello Están los hichas Súper Súper Asustados Mirad Es que Mucha gente Aquí Escúchate Que cara Mira De hecho Lo de los zombies Me hace mucho A ver Cuando pasa un zombie Aquí no hay Aquí no hay Aquí no hay en este mundo Esto está partida Lo de eso De un mundo está aquí Y en el tengo Los zombies En cuarentena No hay ninguno aquí No es muy fácil Convertir En un momento Se convierte a uno Uy Ya que salió Todo esto que salió Animación Todas esas cosas Si el esquino Está puesto en su sitio Si la animación No está puesto en su sitio Hostia Dice Mamoru Imagina Imagina La ca Yo es que Vamos a ¿Cómo le has puesto Este nombre A este tío? Porque a mí Una de las cosas Que más odio De la serie Es a este tío El hijo puta El protagonista Dirá Uy Esto es para la miniatura Vamos a hacer una foto Ya tendré que hacer Un vídeo Hablando como adulta No cuando No cuando la ve La gente de joven Bueno de más chica Cuando te das cuenta De Siendo más adulta De las cosas Que pasan ahí A ver Mira Soy el mejor de todo Pues se ha puesto Mamoru Porque es un hijo puta Es un cabrón Y es un crey de mierda Porque Con el sexto de agosto Es un hijo puta Y ya está Y todos los leos Son unos mierdas Pues bueno Y no quiero un león Mi vida Ni muerta Tanto ni tía Como tío A ver Que siempre Cuando ves Por ejemplo Series Yo Cuando eres más chica O luego Un poco más grande Te vas dando cuenta De muchas cosas Y detalles Que no has visto antes Por ejemplo Y no le voy a verla Que yo la vi Con diez O nueve y pico A ver Sí No es mierda Me he equivocado El manga empezó Cuando yo tenía nueve Y la empecé a ver Cuando tenía once Eso Que aquí no estaba todavía A ver Diez Sí Nueve manga Y diez Lo otro Sí Es que aquí la echaron más tarde Y no Bueno Vela con diez Vela con catorce Vela otra vez No lo mismo Y ahora si la veo Con tetitanto Pues te la Tengo que hacer un vídeo aparte Pues bueno Hijo puta Pues no me gusta con la tata La tata más En todo eso Sobre todo En el anime En el anime Vamos Horrible En el manga menos Pero en la serie Es fatal Así que el mamor Ushiba es un hijo puta Y me alegro mucho Cuando la tata Se lo cargaron ahí Estuvo toda la saga Sin salir Tan a gusto Pues ¿Y qué le he puesto A este cabrón? Pues mira lo que le he puesto Le he puesto Pues a un pedazo De hijo puta Que quiere esto Enemigo público De todos dios Y este que le pasa ¿Y a dónde está Lo de Bueno que está haciendo deporte Siempre que se actualiza el juego Mirad En la página De los mods vuestros Actualizadlo Porque luego dan fallos Y siempre me preguntan Esto no me va Es que esto no sé qué Yo hago los vídeos No lo hago por gusto Vamos a ver Ah El mod de venir por la calle Vamos a recoger esto Colocar en el inventario Y nos vamos a ir al sitio ese Os podéis poner En En vuestra casa No podéis pedir Es decir Si tenéis una parcela Y una casa Y no podéis El mod de pedir ese Ya está ¿No? A ver Deja ofender Deja ofender No me dejar Pisotea Venga pisotea Pisotea ahí Entonces están asustados Pero si ya no está La parca aquí Están asustados Mira Lo sin Esta está cabreada A este por ejemplo Le tengo que comprar Que como este Este se lo he puesto hace poco Le he puesto a la A la A la esta Le he puesto esto Al tío este nuevo Le tengo que comprar El lío del K Para que la líe parda también Venga Colocar el inventario Colocar el inventario Venga pisotea ahí Venga ahí Puta Tú un muerto Cabrón Vamos a irnos al sitio ese Restaurante Es que Tiene que ser Ah aquí también se puede Pero ya lo tengo montado allí Entonces hasta desplazarse Venga Con nadie Venga tú solo Porque era un Desgraciado Ah Otro modo que le puedo Nuevo Mira gente Bueno ahora lo enseño Me salía Bueno aquí sale Me salía El iPhone 6s Pues bueno lo autoriza El iPhone 8 Eso es muy fácil Cuidado Con eso también queda fallo En el teléfono Quitad El iPhone que tenéis antes Y ponedle nuevo O cualquier O el teléfono que os de la cana vosotros Esto estaba en A ver Creo que estaba aquí Willer En el restaurante de Chichi Estaba En vez de que estaba He montado el chiringuito ahí De Para vivir en la calle ¿Veis? Esta es la casa nuestra Vivimos en un En una parcela Pero está toda en la calle Tienda de campaña Una cama Ahora pues lo enseño ¿Dónde está el? Ah no que aquí no es Que es en el otro Es en este En Windenburg 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 O Ay esto me recuerda Lo de Dark Windenburg Este A ver Este Este Debogo aquí Aquí está puesto Pues es un mod que se llama Que le tenía que montar la mano Se llama borrado Era kit No sé qué Que con unos cartones Tú lo puedes poner de grande Como quieras Por el truco ese de control Y la interrogación esa Te sientas Y puedes pedir borracho No borracho Y la gente te da De 100 en 100 dólares Imagínate Que te pones ahí un ratillo Y ganas un dinero Y más también por ejemplo De beber cerveza Pones borracho también Los de tacos Ya lo he explicado Lo de peinarse Peinarse Afeitarse También lo tengo También Lo de Las dos dientes Me parece que está Por ahí también No sé Planchar también por ahí Eso Lo de quitar la mierda Con una aspiradora También está Cosas que ya tienen que estar En el juego base Como posible que sean Mons Afeitarse Ya lo piqué En el resto de los mons En el resto de los zombies Afeitarse Peinarse Y Fumarse un cigarro O sea Unos mons Que haya hecho la gente No me entiendo Es una puta mierda Y en eso hay una basura Creo que era Donde lo he puesto Vamos a ver Aquí está Mira gente Entonces Ya está Qué divertido Quítate eso A ver Cambiar de atuendo Hijo puta Cambiar de atuendo Este El tuyo Pues bueno Aquí está Acampado Esto aquí ¿Veis esto? Que es como si fueran unos periódicos Y unos cartones Pues entonces Lo pincha aquí Y pone Back for money Y back for money Y tiki tiki ¿No? Pues bueno Vamos a dar aquí Entonces Esta familia Manga Y pide Y aparte Pues toca las calles Y mata gente Y Tafigan con droga Y todo Lo de la droga No lo puedo enseñar Mira ¿Ves que se pone borracho? Y ya ¿Qué le pasa a esto? Esta está cabreada Ahí está Ah Mirad Aquí he puesto Una máquina de tabaco Que también He descargado un sitio De uno que se llama ¿Qué coño me he cargado? Lo digo en el video de los zombies Esto Del tío ese necro Necro algo Se llama No sé Mirad que grande Ves Comprar tabaco Esto tiene que estar en el juego base Así que no En fin Entonces la gente A ver A ver si fijamos ahora Mirad La que han ganado Mangando Y vendiendo cosas Robar Que esta partida Yo la tenía Pero no he hecho nunca Ningún 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 gameplay La tenía ahí No joda Que se me van a cerrar O sin Ay Ya no voy a ese Y no he ganado La partida O si se lo he ganado Antes Vale